Coda para Parra, que mete el codazo, pica Parra. ¡Es gol del Conde! ¡Gol! ¡De Independiente el Conde Parra! Pues pasó nomás, pide Ángel, y va Insúa. Va a pie de Ángel, se la jugó, pide Ángel, pasó, que golazo, pase para Pizano. Pizano, juguete, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente, pie de Ángel! Al derecha, la busca Zapata, robó nomás. Villamayor, entró efectivo el 15, la va descargando ahora Cajiano Guerreiro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol!